Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo me llamo Antonio y estoy en Atelier Air Clinic. Bueno, es una clínica de Estambul que conocí en España, ¿vale? Buscando hospitales para hacerme un ejército repilar. De inmediato me pusieron en contacto con Mohamed, bueno, una persona muy agradable que estuvo en todo momento atento a mí. Me explicó el procedimiento y decidí venir a Estambul a operarme. Bien, estuvo atento a mí en fin de semana, me fueron a acoger al aeropuerto, me trajeron al hotel sin tener que pagar absolutamente nada, ni desde España ni aquí, hasta que ya me fui a operar, ¿vale? El hotel incluso tampoco lo pagué en primera instancia. Una vez que me operaron, bueno, pues aquí ven el resultado. Yo no tenía nada de pelo y ahora mismo, bueno, pues creo que tendré bastante pelo. Todavía es pronto para hablar de ello, pero creo que sí. Nada, yo les invito a que vengan a conocer a esta clínica y que se pongan en contacto con Mohamed. Gracias.